Antioquia la más educada Escuela de Campo Buenas. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Usted es don Juan David? Juan Diego García. Ah, Juan Diego. Juan Diego, tengo un problemita. Es que esta matica de caléndula no me ha florecido y me dijeron que usted me podía como recomendar algo para echarle. Bueno, esta no es una mata de caléndula. Este es un helecho. Lo llamamos helecho marranero, es de la zona. Lo podemos utilizar en el cultivo de la caléndula porque tiene un principio activo que se llama grisona, que es controlador de insectos. Entonces, no es caléndula, pero nos va a servir en el cultivo. ¿Como un controlador biológico? Controlador biológico. Ah, no. Hacemos yo preparados con eso. No, y yo esperando porque me decían que no, le debe faltar fertilizante, eso no florece, no echa sin hoja y pensando que era caléndula. Pero bueno, definitivamente estamos acá en Escuela de Campo es para aprender. Caléndula, sostenimiento del cultivo. Yo le quiero dar a usted y a todos los televidentes la bienvenida a un nuevo capítulo de Escuela de Campo, donde estamos seguros que con la educación no solamente vamos a transformar nuestro departamento, sino nuestro país. Cuéntenos un poquito, ¿quién es usted? Mi nombre es Juan Diego García Henao. Yo soy instructor del SENA, trabajo en el programa Jóvenes Rurales Emprendedores. Llevo trabajando ocho años con el SENA y siempre me he desempeñado en el área de agroecología, en producción de cosméticos y con plantas aromáticas y medicinales. Juan Diego, le cuento que en Escuela de Campo recorremos todos los rincones de nuestro departamento en busca de respuestas a todas nuestras preguntas. Maestros, hombres, mujeres, así como usted que trabajan en el sector agropecuario y que con su experiencia nos enseñen a hacer las cosas muy bien hechas. ¿Dónde estoy yo? Estoy un poquito desubicado porque si yo pensaba que era una matra de caléndula, pues entonces, ¿por qué no nos ubica un poquito? ¿Dónde estamos? Bueno, estamos ubicados en la vereda El Palmar del municipio de Guarne, Antioquia. Esta vereda es una de las que está en el proyecto de las escuelas de campo para agricultores y el trabajo que vamos a realizar o que estamos realizando es con el cultivo de la caléndula, que es el que tenemos acá. Ah, déjeme decirle una cosa. A mí me contaron que usted era instructor de escuelas de campo. Sí, señor. O sea, que usted es experto en poner tareas. Más o menos, pero más que poner las tareas para hacerlas fuera, se realizan en el cultivo y luego los productores de la asociación de Azopropam van y realizan estas mismas prácticas en sus parcelas. Pues entonces, la tarea suya hoy, que se la voy a colocar hoy yo, si me permite, es que nos enseñe a mí y a todos los televidentes el manejo del cultivo de la caléndula. Claro. ¿Acepta la tarea? Claro, con mucho gusto. Bueno, ¿qué es eso de Azopropam? Azopropam. Azopropam es la asociación de productores de plantas aromáticas y medicinales de acá de la vereda El Palmar, municipio de Guarne. Juan Diego, ¿usted cree que en el campo vale la pena quedarse? Claro, vale la pena quedarse y es más, vale la pena regresar. Mucha gente se ha ido desplazados por problemas de violencia que ya se han superado y no les da temo regresar. Y la idea es que con lo que se viene con los tratados de libre comercio y la necesidad de alimentos, hace falta que lleguen más personas de las que se han ido a quedarse en el campo para aumentar la producción y mejorar las condiciones de vida de la población rural. Pues yo ya tengo muchas ganas de aprender cómo se maneja un cultivo de caléndula, entonces le propongo que miremos unos mensajes institucionales y ustedes, señores televidentes, no se vayan a despegar de Tele Antioquia, mi canal, ni de Escuela de Campo. Ya regresamos. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Universidad Católica de Oriente realizaron un convenio por 68 millones de pesos para fortalecer los procesos productivos y comerciales de las plantas medicinales en el oriente antioqueño. Escuela de Campo Escuela de Campo continúa desde el municipio de Guarne, en la vereda El Palmar, y estamos con nuestro maestro de campo invitado, Juan Diego García, quien nos está enseñando todo sobre el manejo de un cultivo de plantas medicinales, específicamente sobre caléndula. Juan Diego, muchos productores están interesados en implementar en sus fincas, digamos, una producción de caléndula. Entonces me gustaría que usted muy desglosadamente nos dijera en qué consiste el manejo de un cultivo de caléndula. Bueno, el manejo del cultivo de caléndula es relativamente sencillo, es más de prevenir que de empezar a atacar o controlar los problemas que se van viniendo. Desde donde empieza el manejo del cultivo empieza desde el momento en que se empieza a sembrar la semilla y cuando se hace la plantulación. Si uno comete un error de utilizar malas semillas, de sembrar en suelos contaminados con patógenos, o de pronto de utilizar abonos que no estén compostados, todos esos problemas se van a reflejar en este proceso de mantenimiento. Entonces, prácticamente, si hago una buena labor de selección de semillas, esterilización o, digamos, como abonamiento e inoculación con productos biológicos en el suelo, voy a garantizar que este proceso que se viene de mantenimiento sea mucho más fácil y efectivo. Realmente, hablamos de unos temas importantes en el tema de mantenimiento. El primero es el de los riegos. Para garantizar, digamos, una productividad se necesita tener un sistema de riego. Si usted mira estas plantas, usted las puede dejar en un tiempo de verano sin remojar hasta una o dos semanas. La planta no se va a morir, pero va a disminuir la productividad que tiene normalmente. Entonces, se debe garantizar un riego continuo. Los sistemas más utilizados es el riego por aspersión, que consiste en un aplicador de agua que va girando y va distribuyéndola, pero el más efectivo de ellos es el riego por gotejo, que consiste en tener unas cintas plásticas que tienen perforaciones cada determinada distancia, donde el agua se va a estar distribuyendo gota a gota. Es la mejor forma porque es muy económico, evito consumir mucha agua y además la planta se humedece donde necesita humedad, en la raíz, no en los follajes ni en las flores. Juan Diego, cuando usted dice riego continuo, ¿es que durante todo el día se esté regando o cada cuánto a la semana se debe regar? La continuidad del riego debe ser no de todo el día regando, simplemente de mantener la humedad, que la humedad se mantenga en un porcentaje entre 60 y 65%. Si yo, digamos, que hago el riego en un verano muy fuerte, lo debo hacer día de por medio y dependiendo las condiciones. Si es un suelo muy arenoso y hay muchos vientos, se requiere incluso hacerlo diario. Profe, yo estoy viendo que las compañeras del campo están haciendo otra labor. Cuéntenos un poquito qué están haciendo y para qué se hace eso. Bueno, las compañeras que son socias de Asopropam están realizando una poda. Resulta que es una especie de poda sanitaria que lo que permite es que todos esos gajos o tallos que están sobrando le están quitando energía a la planta. Cuando usted quita ese tallo, estás quitándole una carga de gasto de nutrientes a la planta, que la va a invertir produciendo botones florales y produciendo nuevas flores. Por otra parte, cuando yo retiro ese tipo de tallos que sobran, estoy abriendo campo para que entre más oxigenación. Al entrar más aire, hay menos posibilidad que proliferen hongos, que son patógenos y que pueden echar a perder la planta. Profe, otra de las cosas que me llama la atención es que en un cultivo de caléndula ellas van sustrayendo, por así decirlo, la energía del suelo. Pero entonces, digamos que en un momento dado se puede agotar esos nutrientes, esa energía, y yo creo que ahí podría ser útil como la fertilización. ¿Por qué no nos habla un poquito sobre la fertilización aquí en Caléndula? Bueno, el tema de la fertilización hay que tenerlo en cuenta desde antes de sembrar. Lo primero que se hace es que se hace un análisis de suelo a una muestra que se toma del cultivo. Usted en el sitio donde ha estado el cultivo toma varias submuestras, las mezcla. Normalmente para este cultivo se toma tierra de una profundidad de 30 centímetros, porque se supone que es hasta donde van a llegar las raíces, no tiene sentido sacar una muestra más profunda. Esa muestra se lleva a hacer un análisis donde se determina el pH del suelo, la cantidad de minerales que tiene y las proporciones, la capacidad de intercambio cationico que tiene el suelo, y se determina la estructura física del suelo. ¿Y qué es eso de intercambio cationico? La capacidad de intercambio cationico es una propiedad que tiene el suelo, que es la relación que existe entre la posibilidad de liberar sustancias nutrientes, el del suelo hacia la planta. Resulta que un indicador bueno de capacidad de intercambio cationico es de 30, mil equivalentes por mililitro. ¿Qué ocurre con esa capacidad de intercambio cationico? Se da porque en el suelo hay cargas negativas, y esas cargas negativas atraen las cargas positivas. Que son los cationes. Y son los cationes, y los cationes son la mayoría de los nutrientes que necesitamos, potasio, calcio, fósforo. Entonces, si la carga de ese suelo es deficiente, tiene mala capacidad de intercambio cationico, lo que va a ocurrir es que ese suelo no va a retener los nutrientes, sino que con la lluvia se infiltran y además no los va a liberar adecuadamente para la planta. O sea que necesitamos, cuando hablamos de intercambio cationico, por así decirlo, necesitamos que la planta pueda absorber esos cationes o esas moléculas con carga positiva para que se pueda nutrir y así tener una hoja de muy buena calidad. Claro que sí. Otra cosa importante en la fertilización, cuando se hace la cama, entonces en torno al análisis del suelo se determina qué nutrientes se necesitan. Lo ideal en ese momento es, antes de poner la cobertura, aplicar una buena cantidad de abono orgánico, que podríamos hablar de dos o tres kilos de abono orgánico de compostaje por metro cuadrado. Debe ser abono orgánico compostado, que significa que es compostado, que pasa por un proceso de fermentación aeróbica, o sea, con presencia de aire, donde los microorganismos propios del suelo van a transformar esas sustancias y muchas de las sustancias orgánicas van a permitir que libere los minerales para que la planta se nutre. Profe, y de pronto el compostaje también estaría favoreciendo que los patógenos negativos o adversos al suelo sean eliminados por medio precisamente de este procedimiento que es el compostaje. Claro que sí, muchos de esos microorganismos que hay en el compostaje, que hay en la materia orgánica, se hacen lo que llaman antagonismo con los seres que son patógenos. Es ideal, digamos, utilizar mucha materia orgánica y muy buen abono orgánico y compostado porque eso me permite que muchos de los patógenos que llegan al suelo se neutralizan mucho más fácil. Otra cosa en el tema de fertilización es, en torno a ese análisis del suelo se hace un plan de fertilización. Esta caléndula cuando empieza a florecer, empieza a tener mayor requerimiento en fósforo y sobre todo en potasio. Entonces, cuando empieza este segundo periodo, digamos, después de los dos meses y medio, se aplican fertilizantes que hagan un suplemento de dichos minerales. Yo sé que usted es muy organizado, por allí le veo una mesa donde tiene un montón de cositas que a mí me gustaría que usted me fuera hablando sobre ellas. ¿Qué tenemos en esa mesa? ¿Qué podemos ver en esa mesa? Bueno, en esta mesa tenemos dos posibilidades de productos que nos permiten hacer el control de las plagas y de las enfermedades. En estos frascos tenemos un hongo que es un hongo entomopatógeno o un antagonista, se llama tricoderma. El tricoderma lo cultivamos nosotros hace aproximadamente 20 días o un mes sobre arroz. Si usted mira bien, son granos de arroz donde creció el hongo. La idea con la gente acá de la asociación es los productos que estamos utilizando biológicos son muy buenos, pero tienen un valor que de pronto es alto para los productores. Es además de utilizar sus productos, multiplicarlos en arroz. ¿Qué permite esa multiplicación de los productos en arroz? Permiten bajar los precios y por otro lado aprovechar un recurso que puede incluso estar a disposición de nosotros en la misma finca. Y muy importante, profo, que se está haciendo el control de plagas y enfermedades de forma orgánica. Eso garantiza, digamos, un valor agregado del producto final. Claro, de hecho la idea con la producción que estamos haciendo acá en la asociación es que vamos a utilizar, estamos hasta el momento, no utilizamos ningún pesticida de síntesis química. Todo lo que tenemos hasta el momento es con biológicos. La mayoría han sido, digamos, comprados en casas comerciales, pero la idea es también empezar a producir nosotros nuestros propios productores biológicos. Este que se llama tricoderma es un hongo antagónico. Este hongo ¿qué hace? Llega al suelo, aquí donde podemos ver este frasco, tiene millones de esporas. Esos millones de esporas que podemos ver acá en el frasco simplemente llegan a una mezcla líquida que sería agua. Yo lo podría hacer con melaza. Profe, algunos televidentes todavía no saben que no son esporas, entonces explíquenos qué son las esporas. Las esporas del hongo es como el equivalente a las semillas. Pongamos el caso de una planta de diente león, que es la que la gente sopla, que las semillas vuelan. Este hongo tiene la propiedad de que cada esporita, que es microscópica, que no se ve, puede volar con el aire. Entonces, esto en la naturaleza crece solo, pero en las cantidades que crece, no es suficiente para controlar muchas de las plagas. Le voy a proponer una cosa, que usted y yo volemos hacia unos mensajes institucionales y ya regresamos aquí a Escuela de Campo y Ateneo, aquí a mi canal. En 2012, la Secretaría de Agricultura y la Universidad Católica de Oriente firmaron un convenio de asociación para el apoyo a la cadena productiva de las plantas aromáticas, medicinales y condimentarias de Antioquia por 144 millones de pesos. Continuamos en Escuela de Campo y estamos desde el municipio de Guarne con nuestro maestro de campo invitado, Juan Diego García Nao, quien nos está enseñando el control o el manejo de un cultivo de plantas medicinales y específicamente de la caléndula. No logra entender este hongo, que de todos modos tiene un nombre muy raro, ¿para qué nos va a servir? Bueno, el tricoderma es un hongo que al aplicarlo al suelo ayuda a hacer antagonismo, o sea, a controlar hongos patógenos, o sea, los que causan enfermedad. Cuando yo voy a hacer un semillero o voy a empezar un cultivo, debo inocular el suelo con este tipo de biopreparado. Esta botella que teníamos acá la podemos diluir en 20 litros. Y con esos 20 litros, aplicarle a dos o tres camas de estas. Bueno, otro de los productos que se puede preparar es el caldo bordelés. Este se prepara con cal. ¿Cal? ¿Qué cantidad de cal? Que son un kilo por 100 litros. Un kilo de cal y un kilo de sulfato de cobre. Si miran, las proporciones son muy distintas. La cal va en 90 litros, o sea, el kilo de cal va en 90 litros y el kilo de sulfato de cobre va en 10 litros de agua. Yo aquí lo estoy haciendo una décima parte, o sea, que estoy haciendo 10 litros donde tengo 9 con cal y tengo un litro con sulfato de cobre. ¿Qué pasa con este controlador? Es un controlador permitido por la agricultura orgánica para controlar hongos patógenos en los cultivos. Como hemos visto que tenemos un poco de ataque de un hongo que se llama ovidium, que llaman cenicilla en la caléndula, vamos a aplicarle este caldo. Profe, usted me comentaba que es mejor prevenir que de pronto lamentar. Y que por eso es importante el monitoreo antes de empezar a echar sustancias. Claro, de hecho, lo primero que se hace en un plan de manejo del cultivo es hacer el manejo integrado de plagas y enfermedades. ¿Qué es eso? Es mezclar todas las prácticas posibles para controlar las enfermedades, primero evitando que lleguen, pero cuando estén llegando hago el monitoreo. Plaga que voy encontrando, le hago control. ¿Qué pasa en el campo? Muchos de nuestros agricultores mezclan 4 y 5 productos y fumigan cada 8 días con esos 4 o 5 productos. Este o no esté la plaga. Están contaminando el ambiente, gastando dinero y atentando contra la salud. Y de pronto causándole resistencia al posible que llegue. Claro que sí. Profe, lo interrumpo porque es que yo no sé si usted sabe algo de la georreferenciación. Sí. He escuchado y tengo idea de que es importante ubicar los lotes en el contexto global. Entonces lo invito a que veamos algo precisamente sobre este tema. Vamos a verlo. ¿Qué es el tema de georreferenciación? Lo que se busca es, mediante software, hardware, información geográfica del sitio, poder llevarla a un mapa digital y así tener todas las características de la zona. Perfiles de altura, cuáles son los tamaños verdaderos de los lotes, cuáles son las áreas que vamos a trabajar, medir las áreas de los lotes para saber cuáles cultivos entran a renovación, cuáles no entran. Y así poder tener todas estas características en un sistema digital que permita ya sea a un comprador final o a los usuarios de la zona entrar y tener una fácil interacción con toda la información de sus fincas. Aquí lo que estamos haciendo es, venimos con GPS submétricos que se los facilita la red Tecnoparque Colombia, el Tecnoparque Nodo Río Negro. Venimos con el talento líder que es Sandra Huiles. Hacemos un recorrido por las zonas, por todos los cultivos y realizamos una medición utilizando un dispositivo GPS submétrico que me da precisiones de menos del metro. Entonces, el punto donde me encuentro ubicado realmente es el que quiero medir y el que necesito tener en esa base de datos, en ese sistema de información geográfica. Venimos, hacemos unos recorridos, determinamos cuáles van a ser los productores que vamos a visitar, cuál es la relevancia que ellos tienen y empezamos con todos estos recorridos para así obtener toda la información. El objetivo como tal de esto es llegar a una publicación web que permita obtener toda esta información y todas las características de los lotes. Que cualquier persona pueda entrar y mirar si es un productor, en qué estado está su lote, cuáles son los cultivos que va a tener en renovación, cómo se encuentran ubicados. Entonces, si quieren entrar a intervenir en otra zona, medir cuánto es el área que se tiene, qué área es la que se está trabajando actualmente, determinar de forma adecuada el volumen de material que estoy trabajando y entrar y navegar sobre eso. Y el consumidor final, lo mismo, entrar a mirar todas estas condiciones también. Profe, definitivamente estas estrategias o estas herramientas tecnológicas permiten mejorar la productividad. Claro que sí. La idea con la producción de caléndula es que siendo un producto medicinal que se va a utilizar no solo para hacer algunas medicinas para cicatrizante o cosméticas, sino también para algunos productos que pueden servir, digamos, como colorantes para alimentos. Algunas de las empresas las utilizan para de manera orgánica colorear mantequillas. Entonces, siendo que es medicinal, no es coherente que lleve pesticidas o que lleve sustancias tóxicas dentro de ella misma. Entonces, la idea es que se produzca de la manera más limpia o de manera orgánica. Eso es el manejo integrado. El manejo integrado lo que me permite es todas las estrategias que pueda integrar que utilicen al mínimo los productos químicos son los que se utilizan. Pero en el caso que una plaga o una enfermedad esté empezando a coger ventaja y aumentando en una cantidad, digamos, dramática, el monitoreo me indica que esa cantidad es tan alta que me genera un gran daño y pérdida. Entonces, tomo la decisión de aplicar un producto de síntesis química. Pero lo hago utilizando un producto que no sea muy dañino para la salud ni para el medio ambiente. Profe, todos los invitados a Escuela de Campo tienen una última tarea y su última tarea es decirnos qué fue lo que aprendimos hoy. Bueno, hoy aprendimos sobre el riego, la importancia de tener una buena humedad en los suelos para que la planta pueda asimilar sus nutrientes, hablamos de la fertilización, también hablamos de la importancia que el control y manejo de las plagas y enfermedades no se hace solo en el punto de mantenimiento y sostenimiento del cultivo, sino que se hace desde una selección de la semilla y desde el semillero. Si yo traigo un material contaminado desde el semillero, las plántulas vienen enfermas o vienen con plagas, no estoy haciendo nada porque estoy yo mismo causando el daño. Y por último, que antes de aplicar productos pesticidas químicos, tenemos que hacer un monitoreo y derrochar hasta la última oportunidad que necesitemos de control integrado con trampas, con barreras, con productos biológicos, con prácticas culturales, antes de empezar a utilizar los productos químicos. También aprendimos rápidamente que una de esas labores culturales es la poda que digamos que facilita que la planta vaya a orientar su energía en lo que nos interesa que es la flor. Yo miro este cultivo y me doy cuenta que estos son los frutos de no solamente esfuerzos suyos como docente, como profesor de escuela de campo, sino el fruto de muchos campesinos y productores de nuestro departamento. Por eso me dirijo acá, porque mire, este es el fruto que nos dio el día de hoy esta charla con usted. Escuela de Campo, Tele Antioquia, mi canal, y Antioquia, la más educada, lo quiere certificar a usted como un verdadero maestro de campo. Profe, muchísimas gracias porque como... Gracias a ustedes. Hemos aprendido en Escuela de Campo con personas como usted, nuestro departamento y el sector agropecuario, cada día es mejor. Muchas gracias. Lo quiero invitar a usted y a todos los televidentes a que nos acompañen, a que no se pierdan Escuela de Campo de lunes a viernes de 5 a 6 de la mañana por Tele Antioquia, mi canal, porque en el campo vale la pena quedarse. Escuela de Campo, Antioquia, la más educada. Antioquia, la más educada.